Música Me presento, amigos míos, soy de la raza chilena Desde ahorita juntaremos, sé del calor y del frío En este gran desafío pongo el alma y el cerebro Y si a veces me quede, es porque se da la cara Tengo las cosas muy claras, yo pertenezco a ti Música ¡Aló! ¡Aló! ¿Qué hace este boliche? ¿Qué se va a hacer en el coñero? Quisiera una cervecita en la isla En la isla la reina Música Yo soy Franco con mi esposa Sobre todo en el Quedero Música Y a usted mi querida Rosa Hoy Me la quiero comer Perfecto Música Lo que pasa es que el verdadero papito de la guaguita se portaba mal conmigo Así que yo tuve que darle shoot de nomás Sí, pues Pero cuando Chuby me regresó Me dijo que era todo lo mío de él Así que dijo que me lo quería reconocer Pero ya también que se quería casarse conmigo ¡Oiga! ¡Salud por eso en dos segundos! ¡Salud por eso en dos segundos! ¡Salud por eso en dos segundos! ¡Eso te acabo aquí! ¡Te acabo aquí! ¡Te acabo aquí! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!